Te compré unos chetos en Bodega Urrera Quiero ir a buscarte pero no sé si tú estás Dime que me quieres y que así siempre será Y te juro por mi vida que amor tú siempre tendrás Te compré unos chetos en Bodega Urrera Quiero ir a buscarte pero no sé si tú estás Dime que me quieres y que así siempre será Y te juro por mi vida que amor tú siempre tendrás Te compré unos chetos en Bodega Urrera Dicen que están buenos pero no sé si es verdad Te traje un mazapán porque es felicidad A mí me gusta tanto porque me evita estar mal Y nena me gusta estar contigo porque olvido los problemas Prefiero estar contigo que salir a alguna fiesta No sé lo que me espera pero espero que esté cerca Te amo tanto nena que salí en cuarentena Y en COVID idiota si yo no estoy contigo siento que la vida es corta Mi vida está jodida pero a mí ya ni me importa Porque sé que tú me quieres a pesar de estar idiota Me compré unos chetos en Bodega Urrera Quiero ir a buscarte pero no sé si tú estás Dime que me quieres y que así siempre será Y te juro por mi vida que amor tú siempre tendrás Te compré unos chetos en Bodega Urrera Quiero ir a buscarte pero no sé si tú estás Dime que me quieres y que así siempre será Y te juro por mi vida que amor tú siempre tendrás Tú eres el motivo por el cual me baño todos los días Mi vida era triste y llegaste con tu alegría Mi vida está jodida si es que tú no estás querida Y si llego a morir te buscaré en mi otra vida Y en si edad la controlo pero estando contigo La muerte no me importa mientras tú sigas conmigo Vivir a tu lado espero que sea mi destino Tú eres lo que quiero y lo que siempre había querido Te quitaré la soga y te pondré mil collares Te llevaré al mundo a conocer todos los lugares Te tomaré una foto frente a todos los mares Yo no pido nada solo que siempre me ames Tú eres tan fresh y yo siempre tan dark Por los negativos que el resultado es igual Me gusta estar contigo porque la paso genial Tú sabes que te quiero y que así siempre lo será Me compré unos chetos en Bodega Urrera Quiero ir a buscarte pero no sé si tú estás Dime que me quieres y que así siempre será Y te juro por mi vida que amor tú siempre tendrás Me compré unos chetos en Bodega Urrera Quiero ir a buscarte pero no sé si tú estás Dime que me quieres y que así siempre será Y te juro por mi vida que amor tú siempre tendrás Y te juro por mi vida que amor tú siempre tendrás